¡TURBO FOSTON! Que me está viendo muy feo ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Ay! ¡Oye, aléjate! Para que pueda pegarte eso ¡Hijo de tu madre! Creo que mejor lo dejo ir para poder pasarme de ese lado, ¿no? Porque sí está muy cabrón ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Eso! ¡Eso, papi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rayos! ¡Tan cabrones! ¡Ay, espérate, espérate, espérate! ¡Ahí está! Es que hay que hacer dinero, muchachos Porque paseé un poquito al pueblo Dije, a ver, vamos a ver qué hay por allá Y empecé a ver qué onda, ¿no? Empecé a comprar cositas ¡Ah, pinche topo! ¡Voy tan demonio! Empecé a comprar mis cositas Mejoré un poco la vida Como pueden ver, ya tengo una vida más, este... Más extensa ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Porque te me muero, muchachos! ¡Sáquese qué! ¡Ah! ¡Ahí está! Y entonces necesitamos dinerito Nos quedamos unos escasos 100 pesitos, muchachos Digo, mil pesitos ¡Ay, güey! ¡No seas malo! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Písale, písale, písale, písale! ¡Ay, güey! O sea, que se va a quedar... Quiero matarlo a ver qué chingas pasa A ver ¿Qué tal si suelta un pinche... Este, ¿cómo se llama? Tesorote y yo aquí... ¡Eso! ¡Ya ven, chingado! Y yo lo estuve evitando todo el pinche tiempo Este era nada más un nivel de bonus Pero mira, ahí está el pinche caballero ¡Ay! ¡Me está cubriendo! Bueno, yo quería hacer esta Pero creo que le vamos a tener que partir su madre primero, ¿no? Bueno, creo que es un combate ¡Oh! ¡La hechicera! Con voz de mi parte, Black Knight El dominio total está al alcance de la mano Os ruego que me creáis de corazón Vuestra seguridad es mi único anhelo ¡Ondelicen, perro! Dijo ¡Namás no, perro! ¿Esa era la hechicera? ¡Decidme que... ¡Vos! ¿Acaso no estás hastiado de esta bufonada? ¡No os inmiscuyáis! Jamás habéis sido plato de mi devoción, Black Knight Pero hay que frenar a la orden y a la hechicera ¡Estáis loco! ¡Váis camino a la perdición! El único camino que busco conduce a la torre del Hado Y lo encontraré ¡Perro! No, no dice perro, pero me gustó al añadirlo para darle punch, ¿no? ¡Jamás! ¡Templad vuestra pala! No te burles, cabrón Tus pinches risitas sí calan, ¿eh? ¡Ale, perro! Venga He mejorado, muchacho He mejorado Ahora soy rojito Como te puedes dar ¡Ajale! Esa no me la esperaba ¿Fue de calabaza o qué? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Ale, perrito! ¡Pacho, que pacho! ¡Dime! ¡Yo también tengo un poder nuevo, papi! ¡Étatelo! ¡Étate, güey! ¡Pinche recetar! ¡Ay, shit! ¡Ven, ven, ven! ¡No, espérate! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ale! ¡Hijo de tu madre! ¡Ale, perro! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Duelo parejo, duelo parejo! ¡Ay, cabrón! ¡Ale! ¡Ale! Aguanta, aguanta, aguanta ¡Duelo de palas! ¡Venga! ¡No te burles! ¡No es de buena educación! ¡Sáquese! ¡Ale! ¡Ya es un duelo más parejo, ¿no? ¡Ya se nota así como... ¡Hijo de tu bicho madre! ¡Ale, perro! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Está cansadito, mira! ¡Ay, cabrón! ¡Ale! ¡Yo también se lo devolteo! ¡Ah! ¡Mira, yo también le volteo sus bichos poderes rancios! ¡Vale! ¡Ya, ya está, ya está, ya está! ¡Ya está cayendo! ¡Ya está sucumbiendo este carnal! ¡Ante mí! ¡Ante mí! ¡Ay, cabrón! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ese lo hubimos... ...pudimos haber tenido más ese duelo! ¡Hijo de tu madre! ¡Me va a matar, muchachos! ¡Me va a matar este cabrón! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Ay, güey! ¡Está muy seguro! ¡No seas mamón! ¡No, mi Dios! ¡Me va a matar este cabrón! ¡No me mates, por favor! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón, hijo! ¡Estaba bromeando hace ratito, chingada! ¡No aguantas nada, hijo! ¡Uy, con la pinche madre! ¡Ahí está! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Ay! ¡Estoy! ¡Pero sí! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Todo por andar de pinche hablador! ¡Ahorita, ahorita regreso! ¡Ahorita regreso! ¿Ya vieron? Ya no pierdo mucho con esta estatua. ¡De una vez, de una vez se arme ya! ¡La neta, pequé por andar de pinche hablador! ¡Pero bueno! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos qué tranza! ¡Ya no voy a cometer los mismos errores! ¡Ya les dije, muchachos! ¡De eso se trata! ¡Toda la vida! ¡De aprender de tus malditos errores! ¡Ay! ¡A ver, peor! ¡Órale! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¡No! ¡Es que magia como que me la devuelve muy cabrón! ¡Ah! ¡Acabo de comprar este también, muchachos! ¡Órale! ¡Es un medallón! Mira, que lo hago así Y me vuelvo Como que invencible Por unos escasos segunditos ¡Es un parísimo, eh! Bueno Supongo que en otras circunstancias Va a estar muy cabrón, eh O sea, va a ser fundamental Digo, supongo Porque al menos con este güey Que está tranquilo O sea, que es como ¡Órale, perro, güey! Es como un ¡Ah, caray! ¡Vete, vete! Me hice inmune A sus engaños, muchachos ¡Órale, perro, órale, órale! ¿Ya vieron? Está bueno, está bueno Me estoy gastando mi magia Pero vale la pena Vale la pena Para que vea Qué trance este carnal ¡Órale! ¡Vámonos! Así de sencillo Tuve que usar un poquito de magia Pero ahí está ¡Uh! Recuperé mi honor, muchachos Recuperé todo mi... ¡Ay, güey! Hasta me siento más Más tranquilo Más airoso, chico ¡Lárgate, lárgate! No te quiero ver, perro Vamos ahora sí Yo creo que vamos al hielito ¿No? A ver qué tranza Porque normalmente Los niveles de hielo Son muy complicados Ya saben Nos patinamos todos Nos damos en la madre No puedes controlar tus movimientos Así es que lo más difícil De una vez ¿No? ¿Para qué chingados Esperamos tanto? ¡Uy, con mucha madre! ¡Ay, güey! ¡Pinche bombita! Estaba ahí bien Bien escondidita ¿Qué más? ¡Ah, lobitos! ¡Qué buena onda! No te quiero matar, lobito Bueno, pero también se resbalan ¡Qué buena onda! Normalmente los rivales No se resbalan En su propio hábitat Vamos, vamos, vamos ¡Lobito, no te caigas! ¡Adiós! ¡Adiós, lobito! Lo siento ¿Me caías bien? ¡Ya! ¡Ay, cabrón! ¡Pinche madre! ¡Fíjate, lobito, chicao! Y yo somos uno mismo ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay, no alcanzo! ¡Qué tonto! ¿Vale a quitarme esta madre? Porque cada que aprieto Los dos botones al mismo tiempo Por alguna pinche razón Avienta la magia Vertebra No, pues ya no llegué, muchachos No vi ni cómo Es que me bajé, ¿verdad? Me bajé Ya, ni modo, ni modo Ni modo, así es esto Pero seguimos consiguiendo, varito Seguimos sacando ¡Ay, coño de tu pinche madre! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vas a aventar eso? ¿Sí o no? ¡Ja! Mejor no le damos oportunidad ¡Ja, ja! Espérate, lobito ¡Oh, chingao! Ese lobito Siento que me van a hacer ¿Cómo se llama? Pinche desmadre después ¡Oh! ¡No alcanzo! A ver, vamos a pescar Ya tiene un rato que no pescamos ¿Dónde está? Mi buena Mi buena caña de pescar Venga De una vez ¡Eso! ¡Pesesote! ¡350 varos! ¿Cómo no? ¡Opa! ¡Eso! Vamos bien, vamos bien Espérate, perderte Necesitamos No, no Y dos Y tres ¡No manches! Ese wey siento que ahorita está muy pinche loco Digo, muy Muy fácil Y que al rato me van a llenar la pantalla de esos weyes Y va a estar cabrón Van a ver, van a ver Sí Yo sé de esto, chingado ¡No manches! ¡Opa! ¡Eso! ¡Uy, wey! Sí apreté un poquito todo lo apretable, muchachos ¡Ah! ¡Maguitos de hielo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya llegamos al primer checkpoint ¡Ay, pendejo! ¿Pero quién chingado lo voy a seguir pegando? Todavía tardó un buen en aventar esa madre Me encanta porque este pinche juego es como una... Bueno, no lo pinché, la verdad está chido Es como una mezcla bien bonita de... ¿De cómo se llama? De Mega Man Y DuckTales La verdad me gusta demasiado Me está entrando así Un fanatismo chingón Por esta madre ¡Ah, cabrón! Ese es mamón, chingado ¿Por dónde quería que pasara, carajo? ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero no voy a... Con mi hijo de suma de sabía Pero... ¡Ah! ¡Pero si estaba muy arriba! ¿Qué chingados tuve que... Tú vas a pagar los platos rotos Chingado Este... Sí, me está entrando un pinche fanatismo Chido por este juego, muchachos Está muy bueno, está muy bueno Se los recomiendo ¡Ah, chingado! ¿Quién esconde bombas? Y aparte bombas prendidas, cabrón ¿Cómo chingados lo hace? ¡Ah, no manches! ¡Ah! ¿Qué pedo? No vi ni qué demonios pasaron Nomás vi picos y... ¡Ale madre! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tenemos que analizar la situación Maldita sea ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate! ¡Apúrate eso! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ya la goma, la goma, la goma! Y llevamos prisa ¡Ay, pendejo chinga! Con este pinche hielo Maldita sea Ya ven, les digo Era complicado Es complicado El pinche hielito, cabrón Pero bueno A mal paso darle prisa Muchachos ¡Ale, cabrón, vale! ¡Chinga! ¡Apúrate contigo! ¡Pinche chingadera! A lo mejor le voy a disparar Magia ya Como que ya Hablando Estaba hablando Hace unos momentitos De que no Pinche juegazo Mis respetos ¡Chingada madre! Y ahora resulta Que me estoy Me la estoy pasando mal En este pinche nivel A ver, voy aquí Tranquilidad Magia ¡Vámonos! Todas me regresaron Mi magia Dejeron ¡Ale, chavo! ¡Dale! ¡Dale! Ya sin Sin furia Bomba ¿La vieron? Eso ¡Ah! Se chingó esa madre A ver ¡Uy! ¡Ah! Ya vi Entonces ¿Cuál fue mi pinche error Aquí? ¿O qué chingados? Si yo recuerdo Ver Ah, tienen que tirar Eso ¡Ay, pendejo! Pensé que iban a morir Ahí está, ahí está ¡Vamos abajo! Ok, aquí Ah, hay algo arriba, ¿no? A ver, ven, muchacho Antes de que te mate Antes de que Eso ¡China! ¡Cómo no! ¡Caramba! Vertebra A ver si no me dan En mi madre, muchachos Es que sí Están perros los niveles No crean, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, no seas mamón! ¿Me pegó esa madre? Ahí está Eso Venga Hijo de tu madre Esa es como Muy injusto Muchachos Muy injusto Oye, espérate, espérate Espérate Por poquito Me tira Ahí está Poquito a poquito Pisa con cuidado Porque esta madre Se puede caer Así que tranquilo Tranquilo Ahí viene este carnal Nos lo chingamos Bueno, en algún momento Ahí está ¡Uy, no! Ah, no Pensé que lo necesitaba Yo estaba llorando Muchachos Ahí está Espérate No, no, no Hay que asegurar Muchachos Hay que asegurar Poquito a poquito Poquito a poquito Chinga Ah, espérate Ya hay algo Ah, pinches bombas Chinga Este es el pinche reino De las bombas No me digas que Qué pedo Qué pedo con esto Ah, su madre Oh, qué interesante A ver, vamos a este lado Opa Lo pegas y corremos Lo pegas y corremos Lo pegas y corremos No, no Sí, pendejo Uy, güey Sentí que valía madre Muchachos Sentía que esto se acababa Chinga Quintete Bueno, vamos Toy, todo Chinga, se maravilla Anda, que hay otro Yo dije Vientos Ya la armamos A ver ¿Qué tenemos que hacer? Ay, no Espérate, espérate 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Písale, písale, písale No seas mamón No seas mamón No seas mamón Ahí está, ahí está Uy, Dios de mi vida Te digo que nunca Te decepciona Un pinche nivel De fuego De fuego De hielo Los de fuego Son más rápidos Son como Venga, qué pedo Tranza Te va a armar Los chingadas, así o no Y los de hielo Es como de Aguas, güey Porque nada más Haces un pinche mal salto Y valimos madre todos Acá No, mamá Que me tengo que traer Esa madre Hijo de la chingada Sí, abuela Es que este juego Es hermoso, chingada Es hermoso Para sacarte unos corajotes Chinga Más de este lado De este lado No seas pendejo No, no Suéltalo, suéltalo Chinga Te dije Que estos huevos No, si es No, si es Pinche chingadero Fue porque me burlé Al principio De que son una porquería Ustedes Y los sostengo Chingao Sostengo que son Una porquería Hay que ir Hay que ir Vamos Ya me hicieron enojar Chinga Ya me hicieron enojar Yo venía tranquilo Venía chido Venía todo al full Y resulta que estos carnales Empiezan a sus jaladas Chinga Habítalo al otro lado Caramba Vale Ya está Ya está Tenemos que abrir esta madre Venga 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 Tu reino Vamos de este lado Y empujamos al otro Lo que hiciste Es no perder Ahí están mis cositas Espera 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 O sea es que Hijo de tu rechingo Tiene que ser Un nivel difícil Así es que Me tengo que rifar rápido Chingao Chirmonos Ah resulta Que son muy buenos ¿No? Son los mejores Que avientan de todo Pero ya 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 Vamos a Vamos a concentrarnos In the game In the game No seas mamón Güey Este güey Es un desmadre Muchacho Vámonos A ver ¿Cómo me deshago Esos güeyes? Antes de que me vean Chingao Vamos a pegarle aquí Ay güey Ahora me deshago Parísimo esa madre Muerte hijo de tu Mola Sube 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 Eso Vamos Vamos Ahí está Avientala Eso Chingao Madre Sube Sube Madre Ah Ya sacaste la ninja Mijo Ah no perdió Ahí está Ahí está Andamos sacando Unas habilidades Pero chulas ¿Eh muchachos? Que yo no sabía Que ni siquiera tenía Pero ahí vamos Ahí vamos Poquito A poquito Se viene el cantar Ahí A la madre Si pego abajo Me caigo Si va Espérate Dragoncito No 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 seas Pendejo Es que cuando Sacas el 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 power Ahora como me lo chingo A este güey Ajá Porque aquí no se puede Es que Ay cabrón Me va a tirar Este cabrón Me va a tirar Ahí está Es que ahí puedo pescar Muchachos Espérense tantito Espérense tantito También hay que ver Por nuestros intereses Económicos Bueno si es que es económico ¿No? Que tal si es un tronchator Ese Tronchator Tronchanzana Aguardar No me comáis El rey Tronchanzana Me ordena compartir Con vos Butín Aguemos todos al rey Tronchanzana Monarca Pisa y frutal Que dice Te hace invencible Durante 10 segundos Para momentos chungos Ah también me compré Uno de estos nuevo Ya saben Hay que venir armados Armados Como Chingados Ceres tú o qué A ver Intense por favor Estorban Demasiado Se voy y baja hasta Ah shit Ah shit Ay vientos Ay vientos Un checkpoint Uff Que buena onda Que buena onda Ya ya no me fío eh Pinche bombas Están por todos lados Muchachos Poiro El pochiro Para recuperar Nuestras energías Que buena onda Que buena onda Ya siento Que estamos cerca eh Este es el tercer checkpoint Normalmente son como Cinco ¿No? Algo así Estamos cerca A la madre Ah ya vi arriba Me pone de nervio Esa pinche nieve Porque pronto se encabrone Va a decir como De a ver Que pedo Otra vez tú chinga Yo esperándome el botín El dinero Y sales tú cabrón A cobrarme Porque me vas a venir a vender Limpia el espacio A tu alrededor Para eso Para eso tenemos varo Para eso andamos ahorrando Para comprarnos de todo No hay por acá nada ¿No? Un cambiecito Un descuentazo Eso que me No 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 Me lo pusieron Para que la probara Va Bueno ahí está Ahí está Ahí está la probaba Tranquilos Tranquilos Vertebra A ver Vamos a probarla Si está buena Ay Ay se despecho A ver A ver Biches Estruendo Chingón Estuvo bueno Estuvo bueno Me gustó Me agradó La tendré que utilizar La tendré que utilizar Más a menudo A ver Lobito De una vez Bichón Adiós Se libre Ay 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 La pescación La pescación Viene la pescación Necesitamos Dinerito Así es que escoge algo sabroso Muchos Algo de eso Pescadote Chingón Hijo de tu madre Muérete Muérete No le puedo dar Otro desde aquí Y vientos Aguanta 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 Ay cabrón Me pone de nervios Este cabrón No tengo magia No tengo más magia Ahí está Ahí está Vámonos Al demonio No sean culeros No me maten ahorita Ah no Espérate Espérate Ay Ya la andaba calabaciendo Muchachos Ay Güey Es que Como el último Me atacó El cabrón La verdad Me quedé Un poquitín Ciscado Un poquitito Así como que Aguas Con estos cabrones Cientos Vientos El cuarto Chingón Anda la osa No tengo magia Así que Tengo que ser A la antigüita Chingón Pero bajen 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 Ah Ah Shit Ah Shit Y ahora Ah Estoy chaparro Muchachos Estoy de piche Enano Ah Shit Es que Aquí A huevo En la magia Es que Con que me chingue A uno Ah La madre Que hueva Que hueva Ahí está Ahí está Ah la madre Puedo subir A ver Ah pues es por acá Ah rayos Ya no bajé Por eso Vete Ahorita 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 Como no 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 Pérate 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 Así Y pegamos Eso Es que si no Me seguía directo A los pinches Picos Ay dios Estas madres Se rompen rápido No Ay wey Oh Su madre Me puse bien nervioso Sáquese Perro Sáquese Tú y tus pinches Este Martillos No sé qué carajo O sea No tengo magia Ojalá me den un poquitín De magia Porque si ando bien austero Ah Tú con tus pinches Bombas A ver lobito Súrteme Por favor Muchacho Hijo de su madre Bueno Está bien Está bien Te perdono Ay 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 Ahí está Ahí está Ahí está Perfectoso Aguanten Aguanten Aguantú pinches Copos de nieve Cabrón Y está medido Para que ahí Estén molestando Espera 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 Ya Ya Que la chica Una más Nada más aprovechan Porque no tengo magia Cabrón Ahí está Perro Lobito Por favor Dame magia Eso Lobito Rulea Forever A ver Ah Shit No seas Mamón Esos pinches Copos de nieve Se me olvida Que me hacen daño A la madre Me voy a morir Espérate Pinche Dragoncito Mamón Ahí está Ahí está Hay una nota Musical No seas Mamón Ay Pensé que esas madres Se rompían Dios de mi vida Que estoy Que estoy haciendo Me siento muy mal No No Ven aquí Ven aquí Cabrón Ven aquí Ven aquí Ahora que necesito Ahí está 500 baros 500 morlacos No seas simple Pero si estoy apretándole a la nieve Estoy cayendo en la pinche nieve Ya estaba a punto de llegar Caramba Bueno Ah Shit Shit Yo todo esto me recuerda bien cabrón a este Megaman muchachos La pinche frustración Y eso que siento Que este no está tan Tan Frustrante Porque Había otros Niveles de Megaman Que decías No me chingues Es que Estos pinches juegos Es para que Para que Rompas el pinche control Y esos weys van a ser controles blindados Señor chingado Que si está muy enfermo Este pedo Pero bueno Ahí vamos Pero está bueno Está bueno Pues ya Para que chingados Nos encabronamos Ya está Muy cerca Me puse muy nervioso Porque ya también Se me está acabando la vida O sea No es que también Este Como se va Fuera muy complicado Toma perro Ah Voy a ir para acá Mira A la madre A la madre Ay 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 No te vais a arreglar Resbalar Mata esa resbalar Porque si no Aquí valemos madre A ver Ay Joder Ay 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 No seas pinche Justamente lo que decía Justamente lo que decía Pero ya Ya parece como que Ya la agarré ¿No? Creo que sí Ay Cabrón Es que esta madre Es impresionante Tengo que hacerlo ya Muchachos Ya también Ya Ya es mucho Pinche desmadre ¿No? Ya bájenle a su desmadre Ya vamos a acabar esto Eso Con que no empiece a ocurrir Ese pinche fenómeno Que Que muchas veces me ocurre Que ya inclusive Las partes más fáciles Ya no las Ya no las Este Logro conseguir ¿Saben? Me empiezo a caer Empiezo a A ver A ver Que pedo Empiezo a hacer Todo horrible A ver si ya está Si ya está Si ya la agarré Son como 200 pesos Ahí 200 baritos El cambio Que traigo en el bolsillo Como no A ver Espérate Espérame Espérame Dragoncito Dragoncito Compréndeme Chavo Somos amigos Tú y yo Ay wey No entiendo bien Todavía como está Este pedo De la De la nieve Que hace rato Me mató Valiendo madre Mira nada más Ay hijo de la chingada Es que entre el dragoncito Y este huevón Ay wey Ahí está Ya me deshice de uno Si ya huevo Ya dragoncito Chingado Mira Hijo de tu Ah no seas mamón Vámonos 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 Pisa A ver A ver Si ahora si se dignan A hacer bien Las pichitas Ya se mira Es que este huevón Es castroso El pinche dragoncito De Esperate Esperate Un tantito Dragoncito Vamos a ver Otro Espérate No te muevas Cabrón Chingado Ya ven Vale perro Ya Me deshice de uno Dragoncito A ver si te estás quieto Ya cabrón La neta Me estás cansando Me estás cansando Me estás cansando Como no tienes idea Como pocas veces Me he cansado antes Nada más contigo Y el ejercicio Cabrón Pero con eso es suficiente Venga Un choque de poderes Aquí morí Por culpa de los dragoncillos Los hermanos dragones Cabrones Castrosos Aparte Es que Es que Güey Ah Si les puedo dar En la madre Y yo estoy peleando Con estos pende A menos Que lo necesitara Ahorita No ya 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 se acabó Ya se acabó Ah La madre Por fin Joder Su pinche madre Ah mira Ya había algo Espera Que tal Si había un Poyivirips Bendito Dios Por ese Poyivirips Porque ya venía Madreadón Venía Madreadón Y este es el último Creo Si a whips A whips Hum Cuanto tiempo Sin veros Al fin Llegó el día Hoy nos batiremos Por última vez Muy tranquilo No Muy tranquilo Ese güey Y si podemos Y si Deponemos Las palas Y partimos Como iguales Hum En la orden No hay iguales Sabéis reconocer El poder Unidos A nosotros Habéis olvidado Vuestro juramento Donde Están vuestro orgullo Y vuestra nobleza ¿Dónde están? Chinga Callad El frío Os reclama Alamay May May Aguantame Ay cabrón Pensé que se iban a ir De largo Las chingas ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Estoy esquivando Estoy esquivando Estoy Hijo de Dios Ven Toma 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 Cabrón Espérame ¿Qué me puedo? ¡Ay! ¿Qué me puedo poner? Ya sé Ya sé Las pinches pelotitas Chinga Ah Se la sabe Ese cabrón Vale Bolitas Bolitas ¿Cómo no? Las pelotitas Son mucho Ah Acá ya se me acabaron Las moví Tendré No No seas mamón No seas mamón O sea Si caigo ahí Muero Inmediatamente Ya no tengo magia Ya no tengo La magic Do you believe Is magic No seas mamón Cabrón Qué ching Ay Todavía tiré Hijo de la rechistosa Go 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 No me le falta uno No me le falta uno Ay cabrón No te pude 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 Maldito Ese güey se protegía la cabecita Así como Nel 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 Ay güey Pensé que me iba a morir Es que si tocaba esa madre Valía madre Valía madre Y por fin lo logré Menudo capítulo muchachos Menudo capítulo Ya nos toca Es la hora de la meme Nos vamos a dormir A dormir muchachos Porque hasta aquí llega este capítulo Ya acabamos este nivel Ya vencimos al frío Con todo nuestro Nuestro cuerpo candente Y hasta aquí vamos a dejar este video Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like Si les gustó Aunque sea lo más mínimo Yo soy Chad Nos vemos Bye